Rafael Ricardo, reconocido acordeonero, fue ingresado a UCI en horas de la tarde del 18 de junio del 2023. En el transcurso de ese día, sus familiares reportaron que no se registraba novedad en su estado de salud. Pero tres días después, siendo ya 21 de junio del año 2023, debido a una isquemia cerebral, murió. Muerte. El 18 de junio se conoció que el artista Rafael Ricardo fue internado de urgencia en la Clínica Gestión Salud de Cartagena a causa de un accidente cerebrovascular. Los pacientes con cirrosis hepática como Rafael Ricardo tienden a tener un riesgo más alto de accidentes cerebrovasculares, en especial de tipo hemorrágico. Rafael Ricardo fue ingresado a la UCI en horas de la tarde del 18 de junio del 2023. Y siendo las 5 y 46 pm, sus familiares reportaron que no se registraba novedad en su estado de salud. El 21 de junio del año 2023, muere el ilustre músico y actor de la región de los Montes de María. Su muerte se produjo en la Clínica Gestión Salud en Cartagena, tres días después de ser internado en UCI, debido a una isquemia cerebral. Historia de vida de Rafael Ricardo Rafael Guillermo Ricardo Barrios nació en San Juan Nepomuceno, el 24 de diciembre de 1949. Proviene de una familia muy católica. Antes de dedicarse a la música fue monaguillo y se le veía continuamente en misa. Estudió en San Jacinto, en el Instituto Rodríguez y posteriormente en el Colegio Seminario de Cartagena. Comenzó desde los 12 años a tocar el acordeón y recibió como regalo dicho instrumento cuando ocupó el primer puesto en primero de bachillerato en su colegio como regalo por parte de sus padres. Es por eso que la música le vino por herencia, ya que sus abuelos tocaban el piano con maestría. De ahí su pasión por la combinación entre el acordeón y el piano, la cual encontró de una forma exacta en el concertina o llamado también acordeón lira, cuyo sonido es preciso y diferente al sonido del acordeón normal. Rafael comenzó tocando en los caporales del Magdalena con Alfredo Gutiérrez y más tarde lo hizo con Adolfo Pacheco, compositor que admiraba y de quien realizó varias interpretaciones junto con Otto Sergi, como El Mochuelo, Serenata, Rosario, El Mensaje, Mi Bautizo, entre otras. Rafael vio su triunfo cuando grabó con Otto Sergi. A pesar de haber fundado los Armónicos de Colombia y haber grabado en Sonoluz y en Codiscos, sin embargo, cuando se encontraba ensayando la música para el tema Sin Ti de la composición de Nafer Durán, la que quedaría en la voz de Otto Sergi a los productores del disco le pareció que Rafa también tenía bonita voz. Y en vista de que Otto Sergi no pudo asistir a la grabación por motivos de salud, fue Rafael quien tuvo que asumir la grabación. Su carrera musical la intercalaba a su vez con su carrera de ingeniería civil. Solo cursó el primer semestre en la Universidad de Cartagena, ya que su amor hacia el acordeón y el vallenato fue más grande. También hacía pequeños toques en varios bares y restaurantes al tiempo, por lo cual a uno de sus jefes no le gustó y decidió aumentar su pago para que fuera artista exclusivo del lugar. En una de sus presentaciones, un agente de disco Sonoluz le preguntó si él quería grabar con ellos, a lo cual Rafael Ricardo aceptó, aunque él no sabía que era cantar en un estudio de grabación. En dicha disquera conoció al cantante y doctor Otto Sergi, con el cual sus obras y talentos se popularizaron en múltiples canciones y éxitos. Con él construyó su carrera musical. En 1979 grabaron su primer disco, Mi Sentimiento y la canción Tú Verás. Tuvo un gran éxito en el interior del país a mediados de los años 80. El éxito de esta interpretación y el estilo romántico que le daría Otto Sergi marcaba el inicio de una carrera artística llena de éxitos en Colombia y en el exterior. Solo de este trabajo se destacaron éxitos como Tú Verás, Luna, Arbolito Viejo, Muchachas Patillaleras, entre otros. Otras canciones populares de este gran dúo fueron Esposa Mía, Lejanía, El Mochuelo, Tú, Pueblerina, Mi Dije de Amor, Es Inútil, Bendita Duda y el controvertido tema Señora. Sin embargo, el dúo Otto Sergi y Rafael Ricardo realizó un receso de dos años. Luego en 1994 y para la alegría de todos sus seguidores, se unían de nuevo los románticos del vallenato, como fueron llamados muchas veces. Después de haber cosechado éxitos para la empresa de discos Codiscos, registrados en 13 trabajos discográficos en la voz de Otto Sergi y 13 en la voz de Rafael Ricardo, además de los variados y sencillos, los acogía esta vez la empresa Sony Music de Colombia. Por ende, una nueva faceta surge para Rafael Ricardo como artista, esta vez con una mezcla como cantante, músico y compositor de alguna de sus canciones. En su voz triunfaron canciones como Sin ti, Canción para ti, Recuerdos, Calla, Solo tú, Pajarillo Verde, entre otros, consignado en tres discos larga duración en acetato y algunos sencillos. Su aporte al folclor vallenato del país es inigualable. Rafael Guillermo como productor musical se unió a un grupo de músicos productores con el objetivo de rescatar los ritmos colombianos como el porro, la cumbia y el vallenato. Para destacar también valiosos aportes y bellas voces de aquellos artistas que otros han olvidado. Además de ser un buen músico, Rafael Guillermo incursionó en las diferentes áreas como en la actuación, en la televisión nacional como en la telenovela Oye Bonita, Rafael Orozco y Chepe Fortuna, del canal Caracol y RCN con papeles significativos. De nuestro equipo de trabajo le mandamos mucha fortaleza a su familia, amigos y allegados. Se fue un grande de nuestro folclor vallenato. Hasta aquí todos los detalles de este video, cuéntanos en los comentarios que opinas acerca de este tema. Recuerda respetar la opinión de los demás, nos vemos en un siguiente video.